Es innegable que el camino de Tom Holland como Spider-Man ha sido complicado. No solo en cintas individuales, pues su participación en Avengers también deja mucho que comentar. Con la llegada de No Way Home, hay muchos temas que quiero analizar y actualizar, pero estoy esperando a que la cinta esté disponible en HD. Por lo mientras, trabajemos con lo que ya tenemos. Marvel siempre dejó marcada su tendencia por desarrollar personajes de forma lenta, incluso con momentos de involución, siendo más marcado en Hulk, Thor o Iron Man. Pero si algo han demostrado en varios ejemplos, es que aunque parezca que retroceden, el camino al final puede terminar en un lugar muy bueno para estos superhéroes clásicos. Spider-Man No Way Home tiene muchos errores y fanservice, temas que ya hemos tocado en otros videos, pero me llama la atención que pasamos de una involución del personaje en Far From Home a un debate sobre si este está encaminado a ser el más grande Spider-Man que hemos visto en el cine. La película que cierra su trilogía cuenta con una serie de temas centrales en la vida de Spider-Man, comenzando con la pérdida y aceptación de la responsabilidad. Detalles que se tocaron a duras penas en cintas anteriores y la falta de estas sumado al tono de las mismas y personajes secundarios, hacía que fuera difícil tomarte en serio, te regresas a casa y lejos de casa. Lo gracioso es que, aunque no estoy seguro si fue intencional, lo que vimos en esta tercera película fue a un Peter Parker que toca a fondo con aquello que más lo criticaban, ser un niño ingenuo y confiado de todo. Y no es como que No Way Home no cometa estos errores, al contrario, vuelve a confiar en un villano que le arruina la vida y bueno, algunos también le echan la culpa de arruinar el hechizo, aunque yo también soy de pensar que Strange no tomó los cuidados necesarios ni realizó las preguntas obvias al chico antes de lanzar el maleficio, pero ese es un debate que decidí abandonar. Dejen acá abajo sus comentarios de acuerdo a su postura. Cuando Peter habla con sus variantes, este se muestra derrotado, harto y con ganas de venganza. En este punto, el Spider-Man de las películas anteriores ya había desaparecido, perdió la esperanza y se dio cuenta de que su confianza en los demás solo le ha traído desgracias. Recordemos que aunque sean películas distintas, No Way Home es prácticamente la parte 2 de Far From Home, por lo que también carga aún con el haberle dado las gafas a misterio y que este revelara su identidad, un error que todos estamos de acuerdo fue estúpido. Sin embargo, Peter también es consciente. Esto es lo que me deja pensando si John Watts planeó que este fuera el giro desde la cinta anterior. Aunque no hubiese multiverso, estos temas podían tratarse de una u otra forma, provocando que ahora todo tuviera sentido como una trilogía. Y sí, podemos decir que tardó dos películas y media, porque para la batalla final de No Way Home, yo ya veo a Spider-Man en Tom Holland. Nuevamente, esto se ve apoyado por el trabajo de los otros dos, que más que otra cosa, lo apoyan moralmente para guiarlo al punto correcto al que debe llegar. Así que con todo lo anterior dicho, podemos decir que para el final de esta película, ya tenemos al Hombre Araña en forma completa, listo para las adversidades. Sin embargo, la pregunta que da nombre a este video me sigue pareciendo algo complicada de responder, trataré de llegar a ella. En primera, porque John Watts parece que ya no será el encargado de las siguientes cintas, y no sabemos qué visión tenga el siguiente director de las mismas. Y ya sé, alguno podrá no estar prestando atención a lo que estoy diciendo, y escucho John Watts se va y se va a alegrar totalmente, pero esto podría significar un cambio de enfoque tremendo. Puede provocar en el futuro algún tipo de inconsistencia entre las películas, lo cual sí me parece peligroso. Viendo lo excelentemente manejado que estuvo el final, sí me preocuparía que hicieran algunos cambios. Ya hemos visto, no solo en Marvel, sino otras franquicias, cómo cambiar de directores puede generar un retroceso en algunos personajes. Si regresamos al universo cinematográfico de Marvel, tenemos a Thor y Hulk. Bueno, ya saben el resto. Por el momento podemos decir que ya contamos con los ingredientes perfectos. Nadie conoce la identidad de Spider-Man, por lo que tendrá que ser cuidadoso de forma obsesiva, tal cual en los cómics de ahora en adelante. Sus amigos se irán a Boston, y en la universidad podrá conocer gente nueva, quitando ese lastre que si bien a mí no me molestaba, muchos sí tenían con respecto a Michelle, Ned, y bueno, el resto de personajes secundarios que honestamente, sí, eran muy castrosos, lo admito. En todos los sentidos, le hicieron un borrón y cuenta nueva, sin necesidad de rebotear la historia. Oye, ahora que lo pienso, esto es prácticamente lo que le hicieron a X-Men, cuando salió la película de Días del Futuro Pasado. Ahora solo queda esperar a ver si nos entregan una X-Men Apocalypse o Dark Phoenix. Pero a ver, a ver, a ver, hagamos una pausa. Hay otro detalle muy importante para comentar. Me preocupa la visión que tenemos todos de Tom Holland como actor. Y el problema es que no creo que sea del todo su culpa. Me explico. Hace poco vi Uncharted, basada en la saga de videojuegos, de la cual soy seguidor y desde hace mucho tiempo conozco más de lo que debería. Y noté varios detalles que son muy propios del juego, otros que no, en especial las escenas de acción y la investigación, que me parecía estuvieron guay. Eso sí, se les pasó la mano con la adaptación del cuarto juego en una primer película de origen, pero eso ya es un tema para otro video. Para mí, el problema principal es Nathan Drake. Y no, no el cómo está interpretado por Tom Holland. O que el personaje en general esté mal escrito. ¡No, no, 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 no! De hecho, parte de la torpeza que tiene y algunos momentos cómicos también le han sucedido al tipo de los videojuegos. Eso no es ningún tipo de queja. Mi conflicto en sí es el cómo se refieren a Drake los personajes que lo rodean. Debo haber contado a la palabra niño unas 7 veces para referirse al protagonista. Y otras más que den a entender que, de forma muy marcada, está joven, es novato, bla, 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 bla. Lo entendería de parte de Sully que lo acaba de conocer y sí, es mayor. ¿Pero Chloe? ¿Los villanos también? Eso choca muchísimo. Holland ya tiene 25 años. El que lo sigan tratando como vato de 17, 18 me preocupa considerando las próximas películas de Spider-Man. Y sí, son dos sagas distintas, pero es el mismo estudio y es un tratamiento que el Peter Parker ya tuvo en el universo cinematográfico de Marvel. Así que créanme, estoy esperando que esto sea solo un conflicto mío y veamos a este muchacho más crecidito y maduro de lo que ya lo habíamos notado. Para el punto de No Way Home, este ya se dio cuenta de sus errores y como todo lo que ha hecho tiene consecuencias. Y eso es lo que me gusta de esta trilogía, que a pesar de que lo critican por no parecerse supuestamente al arácnido, es el de los tres el que quizá más asume la responsabilidad de sus actos cometidos, haciéndolo muy Spider-Man a mi parecer. De momento puedo decir que sí, este es el Hombre Araña y tiene todos los elementos que pueden convertirlo en el definitivo. Su origen bien planteado, una tragedia, desarrollo de personaje y como no, la bendición de los dos anteriores. Ahora es tiempo de trabajar con eso, ver a dónde nos puede llevar. Pero sí, al final de No Way Home, ese Peter Parker que decide dejar a la chica que ama atrás para protegerla, que a duras penas puede pagarse un departamento y que nadie sabe que es un superhéroe, además de que viste un disfraz de tela hecho en casa, ese sí es Spider-Man. Será debatible que el trabajo de los escritores y el director estuvo planeado o no, pero es innegable que logran encajar las piezas para que, lo que antes era una involución, se convierta en una de las mejores representaciones de un personaje con más de 60 años. O ese tipo de discusiones que, ahora que lo pienso, están dejando de tener sentido. Ahora, otra discusión interesante es si era necesario que el origen del cabeza de Red se desarrollara durante toda una trilogía. Se cumple lo que les comenté antes, de que Marvel trabaja lento y seguro, pero eso les trajo unas críticas prematuras que les va a costar trabajo quitarse, así que va a estar complicado. Fuera de eso, yo me mantengo emocionado por ver qué es lo que nos depara y si se mantiene la línea con el mismo camino y no tenemos más retrocesos, en efecto, puede convertirse en el mejor Spider-Man para mí. ¡Gracias!